2-0-16, Ángel Borros con el tíker MC Ya escuché que mentiras, que me juzgas y criticas Sin embargo yo no entiendo por qué la vida te complica Yo seguiré sombrando bien, no hay sí Créeme que no me importa que me mires con desprezo Replican mi vida, mi música y mis pedos Indica lo que tú quieras, yo conozco mis defectos Somos fumo, soy un mujeriego de primera Todo el mundo sabe eso, no me puedes echar tierra Repita mis letras y mis ritmos, di lo que tú quieras He vendido a tomar esas supuestas fieras Yo sigo luchando por lo que quiero lograr Tus palabras no me importan, hoy te vengo a sepultar Sigo pasando con pasos de gigante, ya lo sabes Hacer caso a lo que dices, para qué nivel papales Sigo siendo el mismo, nada me ha cambiado Hoy sigo caminando hacia lo que siempre había soñado Tú no me conoces, no sé por qué hablas de mí En cada rima te destrozo, tú no puedes competir En cucaracha llegó el rai, no mereces ni un dislike A ver si te quedas callado hasta nunca, bye bye Recrítcame que sigo haciendo lo que tú no puedes Recrítcame que sigo teniendo lo que te falta Tú no escribes ni cantas, las es a la mamada Críticas mi trabajo, sin embargo tú nunca haces nada Recrítcame que sigo haciendo lo que tú no puedes Recrítcame que sigo teniendo lo que te falta Tú no cantas ni escribes, gracias a la mamada Críticas mi trabajo, sin embargo tú nunca haces nada Así para componer tus críticas no me importan Soy ese tipo de persona que pendejos no soportan No lo revierto todos los días de la semana Mis letras como tardo vivo con acerbatana Me hablas, no te escucho, ni siquiera disimulo No eres nadie en presente, menos serás en futuro En mí no me gusta nada, tus críticas baratas Yo estoy cumpliendo mis sueños, sin pedirle nada Mis letras penetran de manera completa Te mato en un rato con una escopeta No conmigo ni amigo, a que estés conmigo No me esfuerzo en gustarte, igual lo consigo Que les quedes de enseñanza, a mí nada me detiene Segrégase a mis metas con la fuerza de mil trenes Que les quedes de enseñanza, a mí nada me detiene Segrégase a mis metas con la fuerza de mil trenes Recrítcame que sigo haciendo lo que tú no puedes Recrítcame que sigo teniendo lo que te falta Tú no escribes ni cantas, las es a la mamada Críticas mi trabajo, sin embargo tú nunca haces nada Crítcame que sigo haciendo lo que tú no puedes Crítcame que sigo teniendo lo que te falta Tú no escribes ni cantas, las es a la mamada Críticas mi trabajo, sin embargo tú nunca haces nada Sigue criticando todo lo que yo hago Sin pensar que en un segundo puedo desaparecerte como un mago Yo seguiré trabajando a diario Con la satisfacción de que mi música suene por el vecindario Seguiré luchando para llegar a los Retiraste a la persona equivocada Ahora simplemente te toca ir para ti